Música Muy buenos días queridos amigos, con ustedes el nuevo programa Comentarios Económicos el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez Camacol orgullosamente está cumpliendo 51 años, como ustedes saben y en este proceso pues estamos haciendo varias cosas en el año que corre una es la preparación, como los programas que le hemos llevado hasta ahora del Congreso Hemisférico de Exitoso, Congreso Hemisférico que vamos a tener en junio que recoge lo mejor de todo el continente, de toda Europa y de Asia en los programas que hemos dado en los domingos anteriores ustedes han visto la cantidad de personalidades del mundo que van a concurrir en junio del Congreso y la temática que vamos a enfrentar no solo el comercio como siempre hemos hecho sino que estamos innovando introduciendo la temática del turismo del turismo como una gran empresa, del turismo como una gran fuerza económica que mueve no solo economía sino también mueve un intercambio una comprensión entre países, entre las personas que no solo viajan para disfrutar sino que conocen otras personas y muchas veces del turismo pues nace relaciones de otra naturaleza este particularmente importante, el turismo empresarial es decir, cuando uno tiene que viajar por razones de negocio pues hace las dos cosas, está haciendo negocio y está haciendo turismo y realmente hay un mano a mano hay dos alas de un mismo pájaro entre el turismo y el comercio y Camacol, orgullosamente, pues también se ocupa siempre de algo muy importante que es el perfeccionamiento de las personas que hacen la economía la economía que es digamos el arte de tener que dos días un mejor desayuno un mejor almuerzo, una mejor comida y aspirar a que siempre sea así cuando uno tiene el éxito es porque ha logrado que todos los días va a saber que el desayuno, el almuerzo, la comida y la casa que tienes mejor que la que siempre tuvo esa prosperidad, ese éxito en la vida empresarial depende de muchas cosas en primer lugar de la propia intuición, de la visión del riesgo de cosas que hace el empresario pero sobre todo después que uno da un primer golpe, digamos y llega al éxito, lo importante no es llegar sino mantenerse y por lo tanto para mantenerse hay que mantener también determinada educación, determinado entrenamiento en el cual hay muchísimas herramientas que constituyen lo que hace un empresario aunque nosotros podemos generalizar que un empresario siempre hace una tarea que es de planificar organizar, dirigir y controlar esas cuatro cosas pues hay para eso que dirige personas, que manda subordinados, que crea una red de conocimiento pues también hay una cosa muy importante, cómo tratar a la gente, cómo lograr que la gente se sume a tu visión, la comunicación, la relación con los subordinados, con otros líderes que dirigen otras partes de tu negocio en la medida que el negocio crece pues cada parte del negocio, cada elemento se va convirtiendo en un líder en sí mismo que dirige a muchas otras personas que tienen que tener una inspiración común una visión común con el líder central con el empresario fundamental y precisamente hoy tengo conmigo una inmensa suerte tengo conmigo a un amigo de México que viene con una tarea muy importante porque representa a una organización de muchos países que se ocupa de ese perfeccionamiento del liderazgo empresarial mi amigo se llama Amenofis y leo el nombre aquí frente a ustedes porque este nombre no es muy común Amenofis que es un nombre que todos sabemos que es un egipcio, un faraón pero no estamos acostumbrados a pronunciarlo así que muchísimas gracias Amenofis por estar con nosotros Gracias Fernando Amenofis es una persona excelente, conversador estábamos conversando aquí antes de empezar el programa y realmente ya me siento como que hace muchos años que fuéramos amigos porque realmente él es una persona bien especial así que Amenofis yo creo que lo primero que debemos hacer es explicarle a nuestros amigos televidentes del Sur de la Florida y de todo el continente porque nuestro programa a pesar de que es en el Sur de la Florida tenemos una sección, un canal en Youtube que se llama Camacol TV que precisamente lo ponemos ahí porque todas las cámaras de comercio del resto del mundo pues nos ven les interesa ver que estamos haciendo y ese intercambio pues nos produce así que para ellos y para tus amigos televidentes del Sur de la Florida explícalos un poquito quién es Amenofis, qué hace la compañía, la institución, la organización por la que tú trabajas porque es internacional, porque es importante es decir, todo eso en vez de hacerte preguntas yo que te ponen a pensar prefiero, pienso que es mucho mejor que tú mismo pues desarrolle eso y yo te voy haciendo las preguntas que sé que los televidentes tienen así que adelante Amenofis Muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos por su atención la Academia Interamericana de Coaching es una organización que ya tiene 15 años trabajando en América Latina estamos hoy en los Estados Unidos, en México, Centroamérica, en 5 países Panamá, Colombia, Ecuador y la tarea de la IAC es muy sencilla y muy concreta que es que trabajamos precisamente en que las personas que tienen posiciones de liderazgo sean mejores líderes y que tengan esta posibilidad de reinventarse constantemente para perfeccionar sus competencias y lograr todos estos fines que promueve la Cámara principalmente la academia funciona a través de un consejo, es una organización institucional colegiada ahorita me toca a mí presidir el consejo en mi segundo periodo y la misión central es que nosotros sostenemos que las personas exitosas les ha ido bien con este modelo de ser y con estas competencias y trayectoria de vida tan importante que seguramente tendrán pero eso no alcanza para mantenerse ahí o para enfrentar los retos que vienen para el futuro de tal suerte que trabajamos principalmente que tengan la posibilidad de desaprender cosas para aprender cosas nuevas de retarse de rediseñarse y desde ahí poder liderar a sus organizaciones y a sus retos desde un lugar nuevo y sobre todo desde un estilo de liderazgo más contemporáneo, más incluyente y que reconoce que lograr algo solo no es posible siempre lo tengo que co-crear con otro o con unos otros y que para lograr eso pues tengo que precisamente empezar retándome a mí mismo para poder tener una mayor potencia en mi interacción con las personas que me rodean ¿Pues para decirlo en pocas palabras está muy bien dicho? es decir, es algo bien gráfico y esto recoge una realidad de la economía contemporánea bueno, no tan contemporánea porque desde que el mundo es mundo el mundo ha progresado por una cosa que se llama la innovación es decir, cuando alguien descubrió el fuego no es una innovación en el mejor sentido de la palabra porque no lo creó pero sí descubrió cómo hacerlo eso fue una tremenda innovación que le permitió al ser humano pues tener calor enfrentarse a la naturaleza cocinar los alimentos, avientar a la fiera esa es la primera yo creo innovación después inventó las ruedas y así uno ha venido viendo cómo la humanidad ha ido creciendo precisamente a partir de la invención de la innovación de la tecnología y esa tecnología para implantarla para hacer que los demás la usen pues está acompañada de eso que tú señalas con mucha claridad las personas si no pueden comunicar lo que saben si no pueden comunicar sus ideas si no pueden comunicar la visión que tienen del mundo pues muy poca gente los va a acompañar los va a entender los va a respaldar y eso es bien importante de una manera que la ciencia de la medicina cada día es más especializada ya hay ya antes había el médico ahora está el oculista el oculista del ojo derecho y el de los izquierdos está el del oculista del ojo derecho de la pestaña superior o sea la especialización que quiere decir que cada vez más de menos uno está mirando para un pozo de profundidad con un solo una pulgada de diámetro pues es la suprema especialidad en el caso del liderazgo pues es una ciencia muy complicada porque el líder tiene solamente perdón no solamente que tiene que ser líder desde el punto de vista de que los demás le sigan sino tiene que tener otras cualidades para saber el mismo cómo se orienta cómo consigue el consenso de los demás cómo aplica y logra que los demás apliquen la inventiva si no toda empresa tiene éxito para los cinco o diez años surge otra que arrebata el liderazgo porque es más innovador y todo eso es de lo que vamos a seguir conversando ahora con Amenofi que esta es una mañana que promete ser bien interesante así que queridos amigos no tomen el control remoto que regrese enseguida con la segunda parte Muy buenos días por segunda vez queridos amigos estamos en la segunda parte de comentarios económicos del programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol para los que sintonizaron tarde por los que anoche sábado se acostaron tarde por razones de que era sábado y se levantan hoy tarde en la mañana y van a desayunar encienden el televisor y nos encuentran ahí pues estamos hoy para esos que sintonizaron tarde con una entrevista que para mí es muy satisfactoria en el orden personal con una persona que no conozco hace mucho pero que lo siento ya como un amigo porque hemos conversado suficientemente para saber que pensamos cosas muy parecidas y que tenemos un interés común mi amigo Amenofis que es como se llama el nombre de Amenofis Acosta el faraón de contemporáneo Amenofis es una persona bien encantadora que estamos conversando con él sobre cómo los líderes necesitan todos los días reinventarse cómo los líderes necesitan retroalimentar su propio liderazgo cómo necesitan que los demás le sigan y cómo necesitan portarse de cierta manera hay un montón de cosas y eso ese montón de cosas que nos diferencia y es precisamente de lo que se ocupa el arte la ciencia de el perfeccionamiento del liderazgo y eso es lo que hace la institución a la cual Amenofis dirige y yo he tenido un enorme placer de conversar con él la primera parte y creo que voy a seguir siendo la segunda no voy a interrumpirlo mucho así que me gustaría que tú le explicaras a Menofis a nuestros amigos televidentes ese concepto dónde empieza dónde acaba dónde digamos los líderes actuales de las empresas cómo se pueden se necesitan perfeccionar por qué eso es tan importante qué diferencia digamos a los triunfadores como los de Apple a los de Google a los que han perdido terreno y tenían antes una posición de liderazgo y hoy son empresas de segunda categoría porque han perdido esa capacidad eso es algo que bien nos interesa a todos y estoy seguro que tú nos vas a orientar un poquito en eso si claro Fernando y fíjense amigos del auditorio una de las cosas interesantes que nosotros promovemos es que la persona que no tiene la capacidad de reinventarse y de cuestionarse ya se la creyó y si ya se la creyó entonces quedó estático y por ende enfrentar lo que viene es sumamente complicado es como autoboycotearse dicho sea de paso cuando hablo de estos temas la gente me dice que estamos siendo muy innovadores y son conceptos que están acuñados hace miles de años por ejemplo los mayas decían que un hombre de verdad hablando no en género sino en la naturaleza del ser humano tendría que tener transformaciones sustantivas cuando menos siete veces a lo largo de su vida cuando hablamos de estas transformaciones de lo que estamos hablando es de que la persona tenga la capacidad de auto observarse de auto criticarse y de poner todas sus certezas en tela de juicio para ver qué paradigmas en realidad de los que tiene acuñados le están deteniendo para moverse espacios bastante más expansivos en su vida y sobre todo para poder incrementar su potencia relacional para lograr cosas con otros porque de eso se trata es decir antiguamente con que tú fueras el mejor en algo parecía que era suficiente hoy eso no alcanza para mucho el ser el mejor en algo está bien pero tendría que ser yo además capaz de lograr lo mejor con muchos otros que me rodean y eso ya tiene que ver con que empiece a desarrollar competencias relacionales competencias conversacionales y que desarrolle nuevas modelos y nuevas maneras de lograr cosas porque muchas de estas personas incluso van a pensar diferente que yo y decimos nosotros que cuando el propósito nos une las diferencias nos engrandecen entrar en este espacio de co-creación en este espacio de alcanzar resultados juntos con personas con intereses o con maneras de pensar distintas es todo un arte y sobre todo si vemos ahora que las organizaciones son multiculturales tienen personas de diversas nacionalidades y de diversas culturas evidentemente el manejar estas cosas se vuelve algo de vida o muerte luego entonces la persona que se queda estática y se crea en el ya me la creé y sobre todo el amigo empresario yo sé que estás hasta arriba en la cadena alimenticia y desde allá dices bueno pues yo ya soy muy exitoso yo no tendría mucho que reinventar y por ahí hay una frase que a mí me gusta que dice que lo que te trajo aquí no estoy seguro si te va a llevar allá y vale la pena que lo empecemos a meditar y pensar a dónde apuntarían esas competencias cuáles serían en qué tendría que trabajar porque no es un tema sencillo de trabajar y rediseñar acción resultado que eso es un aprendizaje de primer orden sino que cuestione yo desde dónde estoy observando el mundo porque quizá ese observador del planeta que yo soy pudiera rediseñarse abrirse más posibilidades y por ende mi repertorio de acciones sería bastante más extenso para que pueda yo tener le llamamos nosotros una capacidad de flexibilidad bastante más amplia porque a veces nos contamos el cuento de yo así soy y los demás tendrían que aclimatarse o aclimorirse sobre todo cuando eres el director y el jefe de todos y creo yo que los líderes contemporáneos tendrían que tener un repertorio más extenso más flexible porque las situaciones a las que se enfrentan son bastante más dinámicas e inclusive diría yo que ya no es el arte de salir de los momentos de incertidumbre sino que es el arte de habitar los momentos de incertidumbre porque ya vivimos ahí si alguno de ustedes me dice que no está pasando por un proceso de cambio de incertidumbre en su industria la verdad es que yo siento o que se está mintiendo o que me está mintiendo y vale la pena entonces que si ya vamos a estar ahí naturalizar el proceso de poder habitar estos lugares además habitarlos acompañado acompañar a otros y sobre todo diría yo que pasar de ser un líder de seguidores a ser un líder de líderes porque en medida en que mi organización va creciendo necesito más líderes a mi alrededor y por ende la gestión de talento se vuelve todo un tema que garantice un éxito o un fracaso no podría decirlo alguien en mejores palabras realmente hay un problema aquí que yo creo que los televidentes hay que refrescarle la vida es un proceso tan dinámico crecientemente dinámico que es exponencialmente dinámico que vemos como empresas que hace 20 años eran súper exitosas hoy nadie se acuerda de ellas ¿por qué? porque como tú dices pues el jefe se lo creyó que había llegado había descubierto el agua tibia y el jugo de tomate entonces llegó otro que a partir de la innovación que siempre está presente en la sociedad pues usa esa innovación para tomarle el lugar y desplazar al que está arriba porque es una permanente lucha digamos de la mejor selección natural del mundo es decir los grandes son grandes porque son mejores que los que son pequeños en el sentido de que llegaron ahí empujando de una fiera competencia y uno lo ve en todos los aspectos cuando alguien creó se pone a imaginarse digamos la computación la computación era un fin en sí mismo fue una ciencia que nació para crecerse adentro pero ya hace mucho tiempo que la computación no se desarrolla tanto hacia adentro como que va ocupando y va haciéndose cargo de todas las relaciones hasta llegar a la inteligencia artificial a sustituir a los seres humanos es decir uno ve como precisamente ese liderazgo va los que crean eso pues tienen la imagen de lo que quieren llegar a ser si uno no tiene esa hambre de llegar a ser pues pocas veces a poder llegar es así o no? sí y yo incluso me atrevería a decir Fernando ahorita que mencionas los temas de la tecnología nosotros decimos que una de las responsabilidades de un líder es generar valor y distribuir riqueza si en tu actividad o en tu responsabilidad o como dicen en las empresas en tu tramo de control solamente haces algo transaccional muy probablemente la tecnología te va a sustituir muy pronto necesitas agregar valor y que ese valor sea tan sustantivo que incluso se pueda distribuir en la cadena pues con esas palabras tan sabias terminamos el segundo segmento así que no toquen el control remoto queridos amigos que llegamos enseguida pasamos a la tercera parte de nuestro programa muy buenos días por tercera y última vez queridos amigos estamos en la tercera y última parte de comentarios económicos del programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez para los que sintonizaron tarde tengo hoy un verdadero placer de tener un invitado inusual siempre tenemos aquí empresarios gente hablando de cosas interesantes desde el punto de vista económico pero estamos hablando hoy con alguien que no representa a alguna industria en particular sino representa a una cosa un poco más abstracta pero más importante que es el liderazgo humano como crear ese liderazgo evidentemente que todos sabemos que se nace siendo líder o no hay gente que nace para dirigir la tropa hay gente que nace para seguir a otros pero los que nacen para dirigir la tropa necesitan herramientas que les perfeccionen la manera de hacer eso que no hagan eso y no lleven a la tropa al desfiladero y a la muerte sino la lleven al éxito y para llevar la tropa al éxito pues hay que saber de un poco de táctica de cómo convencer a la gente yo siempre digo que el que entrena alguien pues tiene que darse cuenta que el jefe tiene dos alternativas frente a un problema o dar un piñazo en la mesa y decir una mala palabra muchas veces eso hace falta y otras veces pasar la mano por el hombro y pasarle a alguien que se equivocó depende de la naturaleza de alguien del error si tú le pasas la mano al que no debe o le das el piñazo al que no debe vas a perder un subalterno vas a perder la confianza de alguien alguien se va a resentir y nunca va a seguir siendo tu digamos tu ego alterno para lo que tú necesites y por tanto esa sabiduría está acompañada de un mecanismo en que tú es precisamente lo que hacen ustedes es decir perfeccionar ese olfato perfeccionar ese la manera de trabajar y bueno yo sé que además de la ciencia de la que hemos estado conversando pues ustedes están aquí con un propósito que es hacer eso en la práctica así que te dejo la tercera parte del programa un poquito pedazo para que tú le explique a los televidentes por qué están aquí y qué estamos haciendo claro pues yo empezaría con dos reflexiones una vez alguien me dijo eso de desarrollar talento en las organizaciones está padre pero qué tal que le invierto y se me van y yo lo que le contesté bueno qué tal que no les inviertes y se te quedan este escenario no estaría como muy padre y visto desde ese lugar una de las cosas que nosotros creemos y que sostenemos porque además digo me gustaría yo haberla inventado pero la verdad es que me la inventaron me la enseñaron en el último posgrado que hice en Harvard que la lucha contemporánea de las organizaciones no es por los clientes la competencia es por el talento el que se queda con el talento adquiere los clientes por añadidura y por ende desarrollar talento y rediseñar el talento que tengo en la organización es un tema crucial nosotros lo hemos estado trabajando en trabajar con líderes a lo largo de toda América Latina y caímos en cuenta que con todo y con que los esfuerzos multinacionales han sido tan exitosos y les debo agradecer que nos ha ido bien no estar en Miami y no venir a la camacolera como no estar haciendo la tarea completa ¿no? entonces la academia toma la decisión de venir a Miami de traer todos sus programas a la ciudad porque aquí están esos líderes que impactan no solo en esta circunscripción de Florida y de Miami sino que además impactan en todo el continente yo creo que es tiempo de que nos volvamos a retar de que volvamos a subir el estándar y de que creamos que las cosas incluso que se están haciendo bien se pueden hacer todavía mejor y evidentemente para que algo sea mejor tengo que empezar siendo mejor yo la tarea empieza en casa y la idea es que podamos ir pues evolucionando más que aprendiendo cosas simplemente como un repertorio de herramientas es que abramos la posibilidad evolutiva del ser humano a rescatar una nueva versión de sí mismo más útil más expansiva y más potente por supuesto bueno mejor dicho no se puede decir así que te doy las gracias por esa manera tan inteligente de presentar el problema nuestros amigos de la academia van a estar en Estados Unidos a men office vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo vean cómo se pueden comunicar con él cómo pueden hacer contacto para que su organización se beneficie de esta importantísima fuente de perfeccionamiento de sus líderes cuando uno tiene empresas en el caso de digamos de Gamacol que tenemos empresas como Poli como IT&T que son empresas que son realmente monstruos en el mundo de hoy pues esas empresas tienen la obligación de tener unos ejecutivos que estén a la altura de su trabajo que estén a la altura de las cosas que hacen estamos hablando de gente que mueve el mundo desde el punto de vista que un error de hoy puede convertirse en que esa empresa prácticamente desaparezca en el sentido de ser una empresa líder y se convierte en una empresa más ahí no es más por ejemplo en el mundo de las telecomunicaciones las feroz luchas que tienen un cliente con IT&T y el otro con otro tratando de hacer cosas inventivas para que el cliente se vaya con ellos porque efectivamente como tú dices no es el que mejor cliente tiene sino el que tiene la mejor base para que siempre vengan más clientes que es lo importante de ser exitoso es decir que la gente te ve como el digamos el parangón de dónde puede estar mejor cómo puedo estar mejor yo con un servicio de internet hay un montón de alternativas que conca que IT&T que no sé quién que no sé cuánto cuál es la que me sirve a mí para eso conca IT&T los demás tienen que todos los días reinventarse reinventar su la oferta de su y eso es precisamente de lo que se trata que nadie puede estar sentado tranquilo comiéndose el plato de comida porque alguien te lo quiere quitar y sobre todo porque en los modelos antiguos de liderazgo este líder estaba centrado en su carisma en su capacidad de generar seguidores y de que la gente dijera mira yo quiero seguir a este individuo por ende las competencias vamos a decir más que más se resaltaban de estos líderes era su capacidad de proponer un mundo y de interlocución y de hablar y ahora sobre todo ante el reto de la innovación el mejor líder no es el que más habla sino es el que más escucha porque por ejemplo si ustedes ven las estadísticas innovación de Silicon Valley o todos los lugares en donde se hacen cosas breakthroughs todos los días nos damos cuenta que la innovación preponderantemente viene de abajo de la organización o de los clientes si yo no me ensayo en mi capacidad de abrirme el mundo de indagar el mundo más que de proponerle cosas al mundo muy difícilmente me voy a reinventar y eso quiere decir que me tengo que desprender de la soberbia o del orgullo que a veces distingue algunos líderes para entrar en espacios de humildad y de escucha para poder entender estas nuevas problemáticas estos nuevos retos y entonces buscar maneras de enfrentarlos sobre todo crear un ecosistema donde la gente se sienta propensa a decir lo que piensa y no a seguir el manual aquellos súper disciplinados que siguen el manual son muy buenos empleados y muy malos líderes es correcto porque precisamente los líderes son los que cambian el manual porque descubren que el manual se podía hacer mejor y para eso uno tiene que crear ese medio ambiente que es lo que tú enseñas cómo hacerlo es decir hay ciertas cosas que los líderes deben hacer para lograr que los que le siguen pues sean innovadores pues tengan un pensamiento fresco que busquen cómo mejorar las alternativas que ofrecen de sus servicios sus mercancías o lo que fuere y eso justamente creo que es lo que se trata que tú haces es decir sembrar esa esa posibilidad esa manera de ser innovador en el líder y bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo ha sido un placer enorme gracias Fernando y a ustedes queridos amigos muchísimas gracias voy a ver si logro que en otro momento podamos hacer un segundo programa a partir de las experiencias que tenga por aquí como ustedes saben tengo muchísimas cosas pero creo que esto es tan importante que podríamos hacer un poquito más así que les voy a prometer a ustedes que voy a molestar a los amigos muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en otro momento muchas gracias muchas gracias a ti gracias por la invitación que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo